¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech, continuamos acá con Colo, Tur y Cos, gracias por estarnos apoyando y gracias por estar dejando su like. Bueno, vámonos y vámonos con todo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y continuamos acá con el modo historia de Colo, Tur y Cos, gracias por estarnos apoyando, gracias por estar dejando su like. Estamos trayendo lo más pronto posible para que ustedes puedan ver todo lo relacionado con Colo, Tur y Cos. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer el día de ahora con esta misión. Vámonos sigilosos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué vamos agarrando posición? Vamos a ver el Tower de la derecha. No, ese no, ese no. Por acá. A nuestro lado derecho. Tenemos que buscar otra posición donde tengamos una mejor vista. Vamos aquí. Cachaditos, calladitos. Ok, vamos viendo por acá si nos tiramos, viendo qué pedo. Ok. Devon. Sí, hermosos, vamos a bajarlos. Excelente, estos están eliminados. Ok, ok. Vamos por acá. Vamos a ver qué tenemos que agarrar por acá. Vamos a dar la vuelta, vuelta, vuelta. Ok. Tepejamos el área y tenemos todo controlado, todo bajo control. Vamos, vamos, vamos a la camioneta. ¿Dónde está Luis? ¿Quería aquí? Identificación. No bien. Nos engañamos a los U2, a los U2, los engañamos. Ok, para arriba, para arriba, vámonos. ¡Vámonos todos! Arranque. Y perfecto, vamos con todo lo que da. Ok, va limpiando ahí para ver mejor. Vamos a ver. Oward down el... Un minuto, qué pedo, vamos. Ok, vamos acá. Vamos bien camuflajeados, vamos engañando a todos los enemigos. ¿Qué hubo, putos? ¿Qué hubo, putos? ¿Lleguemos, putos? Ok. Tranquilos, tranquilos que vamos. Bien, bien. Ok, vámonos todos juntitos por acá. Empezó, loco. ¡Casi hemos llegado, casi hemos llegado! Vamos a poner la visión nocturna y empezar a dar tiro. Vamos a matar a todo cuando tu cabrón se nos atraviese. Che pedo, vamos allá al fondo, allá al fondo. Los madrugamos. Cargar. A cubierta y a pensar. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Me confunden las minas de nosotros con los enemigos. A ver, aquí vamos, aquí vamos. Qué rápido, cabroncito, rápido, que se nos viene. Vemos que se nos amanece aquí, continuemos. Cabrones. Cargar, 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 porque si no nos agarran con los calzones abajo. Marcando el área. Vamos a poner nuestro taladro. Ok. Good, good, good. Perfecto. Vamos a ver si te abrimos el otro hoy, oh vato. Permiso. Eso, ahí la marca del zorro. Perfecto, llegamos. Vamos para atrás, atrás, atrás. Vengan para sus chicles, vámonos. Se nos viene. Recarguemos una granadita y recargamos. Ok, ahora sí, vámonos. Ahí viene uno. El cabrón no se moría. Por ahí nos están disparando, allá adentro. Iluminamos. Suenan las alarmas. Y eso yo creo que viene más gente. Vamos a recargar. Bien. Ahora, para adentro, para adentro. De una, de una. ¿A dónde? ¿Para dónde? Bien, a cubierto. Así es, así es. A nuestra derecha está el mango. Y se baila la cumbia que tocamos nosotros. Allá van hasta los científicos locos. Están en la cabeza. Por aquí vi que uno se agachó. No sé qué onda. Vamos a ver, vamos a ver el área. Por aquí, por aquí. Está eliminado. Corramos, corramos. Como hombre, como hombre, cabrón. Como hombre. Yo solito me segué. Y lo cegamos. Ponte la pila, cabrón. Vamos. Vamos. Ok, tenemos que ir hasta arriba. Vamos, vamos. Vamos bajando por acá. Sigamos a... Keegan, Keegan. Super bien eliminado. Ok, ya estamos en el tower. Entonces eso es de controles. Allá van, allá van. Vamos para adentro, vamos para adentro. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pedo? Hijo de puta. Vengan, vengan. Se llamaban. Sí, cabrón. Abajo, abajo. Ahí, 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 ahí. Aquí ha cubierto. Bonito, bonito. Que nos pase. Tranquilos. Venga, cabrón. Venga. No jodas. Tiene un poco de cubierto. Vamos a recargar. ¿No queríamos? No. Aquí arriba va otro. Ah, no. Eso, amigo. Está hablando de ese confunde. Este sí. Vamos a cargar. Ok, eliminados, eliminados, eliminados. Amigo. Ya cargamos. Continuamos. Que este lo vamos a agarrar por aquí. Muérete, muérete. Limpia el área. Vámonos. A correr, a correr. Vamos a cubrir otra parte. Otro sector que tenemos que limpiar por acá. Vámonos. Ok, tranquilos. Ya saben que vamos por acá. Vamos a ver qué ondas. Bueno, no les sacamos carreteados a alguien. Todos los científicos de aquí que se vean en la miercolitos. Vamos, subamos. Vamos a ver qué ondas. Ok. Vamos a moverlo a otra habitación. Por acá. Vamos a ubicarlo bien. ¿Por adónde? Porque este es para... Que no nos chinguen tan rápido. ¿Qué más acá? ¿Qué son estas? Vamos a colocarlo porque vamos a tener que... Eso quiere decir que vamos a aguantar... Bala. Ahorita se nos van a venir con todo. ¿Por dónde más? Vamos, vamos rápido que se nos vienen. ¿Por dónde? Ok, vamos a poner más por acá. ¿Qué más hay que agarrar? ¿Qué más hay que agarrar? Granadas. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Voy a invitarlos por acá. Eso, excelente. Vamos a darle otro por este lado. Vamos a empezar. Nosotros también a darle con los tiros. Eliminados. Eliminados. ¿Dónde están? Que no los veo. También un sniper. Si nos ayuda, lo podemos agarrar. Están muy a distancia. Vamos a ver qué ondas. Nos cayó un plomazo. Por aquí los vamos a agarrar. Uy, se movió. No puede ser. Estamos totalmente rodeados. Uy, 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 uy. No me pueden chingar. Si no vienen, ya los tenemos bien cerca. No, nos van a matar. Nos van a matar a cubierto. Vamos a agarrarlos. Vamos a agarrarlos. Eso, así. Más plomo, más plomo. Abajo, abajo. El otro lado, el otro lado. Jodan, esto se está poniendo. Cabrón. Ok, 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 ok. Recarguemos. Tenemos de estos. Tenemos uno ahí enfrente. El otro. Exacto. Los eliminamos bien. Ay, Dios. ¡Mierda, Dios mío! Ya, cabrones. Vénganse con todo. Aquí los espero. No. ¡Mierda! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un poco. Hay que recargar. Ahorita, porque si no, ya se nos viene la otra oleada. ¡Madre! Por todos los lados. ¡Mierda! ¡Mierda! Calgados, calgados. Vamos, vamos. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vientos, vientos! ¡Correra, correra, correra, correra! ¡Lo logramos! ¡Este cabrón! ¡No, ya se ve! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Pasamos! No, 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 no. Aquí vamos. ¡No disparren! ¡Estamos derridos! Tenemos acceso y atrajo con alaros en el laboratorio. Necesitamos más hombres. ¡No disparren! ¡Venimos bien jodidos! ¡Vayan a buscar a los que nos maldrearon, cabrones! Haciendo la drill. Haciéndoselo cabrones bien bien. ¡Estos cabrones se lo comieron toda! ¡Debemos asegurar el perimetro! ¡Ey! ¡Debemos asegurar el perimetro! ¡Tienen que chequear cuánto mide la mía! ¡Venga, chequeo, amigo! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse! 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 Ok, ok. Aquí vamos con todo, yo sé. Aquí hay que recoger la pieza. Creo que alcancé a leer. Nos estamos infiltrando súper bien. ¡Eh! ¡Calmado, calmado! Ok, ahora, llegamos a un punto de control. Tenemos que buscar, a ver qué tenemos que recoger o qué tenemos que hacer. Vamos a ver. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver estos, ¿dónde están por aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué tienen? Nada. ¿Qué tienen para mí? Nada, nada. A ver, vamos por el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer por aquí, pues, qué, 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 qué? ¿Por acá? Vamos a ver la puerta, ahí está. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer por aquí? ¡Ok! Tenemos que ver con el vehículo. ¿Qué pasó con el vehículo? ¿Cuál vehículo? ¿Este otro? Aquí está la puerta, maldiciones. ¡Vamos! Agarremos nuestro vehículo y zafémonos de aquí. Súper bien infiltrados y ahora nos vamos. En el mero corazón de los enemigos, hemos andado paseándonos como es querido. ¡No se muevan! ¡Alto! ¡No se muevan! ¿A dónde están? ¡El mando nos asignó al perimetro! ¡Estamos verificando identificaciones insignas a todos! ¡Ey! ¡Paren el motor! ¡Quítense las máscaras! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítense de puta como quítense las máscaras! ¡Lo chingamos! ¡Vámonos! ¡Esto se puso buenísimo! ¡Vamos! ¡La madre! ¡Ok, juntitos! ¡Ok, juntitos! ¡Venganse con todo! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Estrinémoslo! ¡Puta! ¿Hasta dónde vuelve ese cabrón? ¡Ey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre en moto! ¡Lo chingamos! ¡Woohoo! ¡Quedarles! ¡Quedarles! ¡Lo chingamos! ¡Vamos! 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 ¡Se vienen por acá! ¡Los dos más aquí! ¡Se vienen con todo! ¡Mírense! ¡Aquí otro! ¡1, 2, 2, 3, 4! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenemos al pie adelante! ¡Qué maldito! ¡Se vino todo el ejército! ¡El palijentero! ¡Qué puto! ¡No los perdemos! ¡Hay que reventarlos! ¡Hay que reventarlos! ¡Hay que reventarlos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Llegamos! ¡Súper bien! ¡Llegamos al submarino! ¡Amarillo! ¡Woo! ¡Amarillo! 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 Gracias.